Muy bien, muy agradecida con el municipio, con el intendente, o sea, gracias por todo. Realmente cambia la vida, nos cambia a todos. Para la inseguridad, ya bien como él dijo, y bueno, esto lo esperábamos ya hace bastantes años y se dio, justo hoy se dio. Así que muchas gracias por todos. Esto no es de ahora, hace bastantes años, te diría que no sé si 15 años, sobre todo la pavimentación y la iluminación, que es lo más fundamental, como diría yo, por el tema de los asaltos, de todas las cosas que están pasando diariamente. Bueno, o sea que estamos muy agradecidos. Y espero que todos nuestros vecinos también tengan la colaboración, o sea, colaboren para todos, porque es el bien para todos. Ya tengo 54 años, así que desde entonces vivo acá, en el barrio. ¡Gracias!